Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el porcentaje de batería es muy sencillo, tenemos que entrar en ajustes, una vez dentro de ajustes entraríamos, vamos a entrar en pantalla, dentro de pantalla entraríamos, que pondría aquí entramos en, como se puede ver en pantalla, y dentro de pantalla tenemos que entrar, centro de control y barra de notificaciones después, indicador de batería aquí que opciones saldrían, el icono clásico de porcentaje de batería sin ningún número ni nada, después el icono con dentro el porcentaje de batería, es decir, el 100%, el 50%, el 20% y después hay una tercera opción, que sería el número del porcentaje a la derecha del icono, fuera del icono pero a la derecha, y para activarlo, se haría activar, y para desactivarlo, pues se desactiva, que sería muy sencillo de proceso, ajustes, pantalla y notificaciones entraríamos, y ya está, pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta hasta luego, y un saludo